Este miércoles se dio el banderazo de salida al embarque de 6 toneladas de zarzamora y famroesa que fueron producidas en Michoacán y Jalisco, cuyo destino es China, mercado recientemente abierto a las berris mexicanas. Excelente, felicidades, enhorabuena Jalisco y Michoacán. Se trata no solamente de tener un producto maravilloso, sabroso, sino se trata de un detonante de la economía mexicana realmente, y además de un producto que nos permite dar empleo a muchísimos michoacanos. El embarque salió del aeropuerto Miguel Hidalgo de Guadalajara y se logró con el trabajo coordinado de productores de Jalisco y Michoacán, donde se destacó la importancia de las berris que a nivel nacional generan más de 120 mil empleos directos como industria y generan más de 900 millones de dólares anuales. Es el quinto producto de mayor generación de divisas agrícolas en el país, con 25 mil hectáreas plantadas divididas entre los cuatro cultivos, fresa, zarzamora, frambuesa y arándano. Este fue el primer embarque de seis toneladas de berris a China, de una meta planteada para este 2015 de 4.500 toneladas, en busca de que la potencia asiática se convierta en el segundo mercado más importante para las berris mexicanas después de Estados Unidos. México había estado aislado del comercio con Asia y en particularmente con China. En dos años se ha recompuesto la relación, ha habido un relanzamiento de la relación México-China. Al embarque de la primer carga de fambruesa y zarzamora, asistieron también los secretarios de Desarrollo Rural de Michoacán y Jalisco, Jaime Rodríguez López y Héctor Padilla, respectivamente. Enrique Sánchez, director en jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria y Javier Guizar, delegado de la Zacarpa en Jalisco. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.